Gracias Félix por el contacto. Bueno, esto es todo un engranaje desde el punto de vista logístico. Por una parte la prensa, el Ministerio de Comunicaciones de Panamá, también por supuesto todas las autoridades del canal de Panamá están haciendo lo propio para atender a los periodistas, pero también la Cancillería de Panamá para atender a los jefes de Estado que han llegado acá para acompañar a Juan Carlos Varela, presidente panameño, a inaugurar esta obra de dimensiones multimillonarias para Panamá y que cambiaría el futuro del comercio exterior. Estamos hablando de una obra que inicialmente se cotizó en 3.100 millones de dólares. Estamos hablando de, y posteriormente, por sobrecostos, algo que todavía se dirimirá en los tribunales en los próximos años, ya alcanza 5.450 millones de dólares. Con la ampliación del canal de Panamá se invertirá toda una inyección. Ahora verán ustedes justamente, si nuestro camarógrafo Freddy Scott nos apoya con las imágenes, lo van a poder ver. En toda esta área es lo que es la esclusa. Estamos justo entre dos de las compuertas en donde este barco, el Costco Shipping Panamá, con capacidad de más de 9.000 contenedores, 9.472 toneladas. Tendrá 48.25 de ancho y 299.98 de largo. Este barco entrará acá junto a dos...